Ay, mira, poco sabemos, poco sabemos de la bebé que Eva Luna y Camilo tienen, ¿no? Ya saben que pues acaba de nacer, bueno, hace poquito, qué bonito. Muy poca información se ha filtrado y no lo han dado a conocer en redes sociales, nada más como que la tapan, como que muy, muy apen... Ándale, ahí están nada más los piecitos y pues no lo quieren externar y está bien, se entiende su privacidad, pero se sabe que nació en su casa porque así lo querían ellos y ahora justo Camilo pues ha dicho algo que para muchas personas puede ser... Pero para otras es un poco, un poco más normal. Vamos a escuchar qué se comió Eva Luna cuando dio a luz, ¿qué fue? La primera cara. Huele como alga, ¿verdad? Es muy fantástica y la textura es fantástica. La textura. Es como Spawn. ¿Es como qué? Es como Spawn, ¿sabes? Está Spiderman y Spawn, la movida esa negra. Sí, sí, sí. Pero, perdón, la textura es que te dijiste tostadas. O sea, en plan... ¿Qué dices? Ahí estaban hablando del... O tal cual, de la popó de índigo, que así se llama la bebé de Eva Luna y de Camilo. Estaban diciendo que el primer desecho que tuvo la niña, Camilo estaba anonadado, que dijo, no puede ser posible. ¿Cómo se ve? La textura que tiene, cómo huele y que no sé qué. Y jugando, o sea, dentro del juego, sí, la puse en unas tostadas y se la comió. Y no, 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 no se comieron la... No, no, no vayan a creer ustedes. Fue otra cosa. Vamos a darle play para esto. Oh, Dios, oh, Dios. No, cuando vi el clip, yo de inocente pensé que estaban hablando de algo más. Pero eso ya está muy mal. Sí, bueno, no lo dudo, no lo dudaría que a lo mejor le hizo tan... O sea, es que siento que Camilo y Eva Luna son medios como muy onda hippie, onda de que sí, todo luz, todo, no sé, y que de repente puedan tener otras costumbres. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Y es su hija, pues ya pierdes el asco. Pero eso no fue lo que dijo. No, 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 no. No creo que ningún doctor recomiende algo así. ¡Qué asco! Veamos qué dice después. A ver. Es agradable, Daniel. Pero le tomé fotos y todo, le mostraría, pero no... Sí, es fantástico. Y nosotros le pusimos aceite de oliva... Y no, loco, no. No, no. No, pero la peña se come la placenta por ahí. Mi esposa se la encapsularon y se la comió. Se la comió. ¿Y qué tal? Pero ni un toquecito de plancha ni nada. ¡Sashimi! Lo que es una cara de fascinación, mira. Ricardo lo está flipando, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero yo eso por... ¿Y tú eres papá? No, tú no eres papá. Sí, pero pedimos comida de fuera. Oigan, pues lo que sí dijo es... No, no, no. La popó el excremento. Las heces de mi hija no me comí. O sea, fue un chascarrillo, una broma. Hombre, lo de la tostada no es cierto. Pero lo que sí es que encapsulamos la placenta y Evaluna se comió la placenta. Dicen que es muy buena, pues para, no sé, para, por ejemplo, la producción de leche, que para el momento posparto. Ya ven que muchas veces hay depresión posparto en las embarazadas. Bueno, dicen que es muy bueno y de hecho se conoce como placentofagia. Así es como se conoce. No todos la practican, pero Evaluna, en su caso, pues sí lo hizo. Y por ahí le preguntan a uno de los conductores, oye, ¿estás bien asombrado? ¿Qué onda? No, es que pues yo pido comida, pero de afuera. O sea, yo no me ando comiendo la placenta de nadie. Así que ya lo confirmó. No tenemos más detalles. Ni siquiera conocemos a Índigo, pero ¿a qué creen que sabrá la placenta? ¿Y cómo se come una placenta? Mira, encapsulada supongo que no te ha de pasar nada, ¿no? Solo obtienes las propiedades. Pero no te creas, ¿eh? La comida mexicana luego tiene ahí unos tacos que le ponemos unos nombres diferentes. Y sí nos andamos comiendo de todo, ¿eh? No, no, o sea, ya no les voy a enseñar yo así clases de gastronomía mexicana. Pero sí, cuando pides un taco de enana, hay que saber de qué es. ¿De enano? ¿Dónde son esos para no oír? Porque no, se escucha como... ¿Nunca habías oído de los tacos de enana? Este, son de útero. ¿What? ¿Neta? ¡Oh, my God! Ah, bueno, cuando te dicen taco de cabeza, pues de qué... Bueno, no de qué cabeza, ¿no? Pero de qué parte de la cabeza. Ay, no, oiga, chequen muy bien lo que andan comiendo, porque después ahí les andan poniendo, pues, quién sabe cuánta cosa. Eso no lo sabía lo de nana, lo de oh, my God. Sí, hay muchos, hay muchos tipos de tacos. ¿Tú has probado esos tacos? Fíjate que no, pero se ven buenos. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues ya todo frito tiene un sabor ahí. Bueno, sí, la verdad es que ya con el aceitito ahí le... Por eso dice, le pusimos aceitito de oliva en una tostadita y ya. No, pero lo que describe Camilo sí se pasó. Sí, lo de... Con aceite de oliva. Sí, eso sí, no, sí me dio mucho asco. Mira, y la malcriada también ya quiere vomitar. No sé, pues algunas personas lo acostumbran, este, y dice Alexis que nos convide tantito de la placenta para probar. Pues sí, ¿verdad? Uno tiene duda y no sé, siento que ese momento pues ha de ser como que... Y no, 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 la verdad es que no, yo no lo haría. Bueno, no sé, fíjate, Kim Kardashian, ahorita que hablábamos de las S y del excremento, Kim Kardashian dijo, si ahí está la fuente de la juventud, yo me la... Ah, sí, hace poquito dijo eso. Hace poquito dijo eso. Ya me acordé, así que... Exacto, así dijo. Si esa es la fuente de la juventud, hasta me como... El excremento, me vale, dice. El mole. Ajá, como mole. Nada más poner tantito con jolín en una tostada y ya. Y luego que se ponga el vestido de Marilyn Monroe y... Bueno, no, ya con la tostada va a reventar un poquito porque dijo que había quitado carbohidratos, pero ella dijo eso. A mí no me importa dónde esté, si a mí me aseguran que ahí con eso comiéndome eso voy a ser más joven, yo lo pruebo y me lo como. O sea, a ese grado llega la... La muchacha. Esa es vanidad, pero muy enferma. Sí, sí está cañón, cañón. Pero, ay, pues bueno, no, no, no me había tocado escuchar a alguien cercano que se hubiese comido la placenta, sí lo sabía y lo conocía, pero bueno, pues ya dieron a conocer eso. Sí he escuchado ya los nombres de Nanda y Cabeza, pero igual no los he probado. Ah, bueno, qué bueno. Oigan, si alguien los ha probado o si los escucha y los prueba, pues ahí nos etiqueta y nos dice qué tal, qué tal supieron, porque yo no pienso hacerlo. No, no, ustedes saben. Luego, si ves que hoy en día con el internet ya los viajeros comparten todas sus experiencias. En Asia es muy común, o sea, comida que si la traduces tal cual al español es como ¿qué están comiendo? O sea, cosas que ni puedo decir porque ya luego YouTube piensa que estamos hablando de cosas más locas. Es lo que te iba a decir, mejor no, y aparte ya les anda dando hambre, entonces no hay que tampoco alborotar tanto la tripa, ya ahorita estamos comiendo puro chismecito, ahorita van por su monchis o por su snack de la tarde mejor. Y unos chapulines. Oigan, ya sé, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado estas chismecito, ese chismecito de la tarde que siempre, pues es bueno tenerlo, no le hace daño a nadie y a nosotros nos alimenta muchísimo, ¿verdad?